Tu primero es 30, libre 3, 2, 1, tiempo La verdad, tu ni cagando hijo de perra, contra mi podrás ganar Porque tienes inseguridad, equivalentemente estas seguro igual que solo al pronunciar Oye hermano, tu estas mal, porque contra ti yo puedo Porque tengo experiencia, porque tengo alto el ego Tengo yo jerarquía, aparte me sobran los huevos Tu madre es tan cagona que de nombre puso Alfredo La verdad se dice, que es normal que venga, rapee y te descuartice Tu ni cagando a mi me ganas, oye men Garza con RC Simplemente en la base yo estallo, yo seré el perrito Y a tu madre es Laura, la mando a Huancayo Cuando tu quieras ganar y yo lo sé Al cambio yo te gano y lo paso por WhatsApp JV Sabe que por esto simplemente va a pasar Dice que tiene experiencia, no gana el que tiene level Gana el que tiene humildad Y al final que te voy a explicar No gana quien que tiene más experiencia Gana el local Última Lo que va a pasar, por eso es que ya lo predije Al final es obvio que este ya no finge Sabe que por eso siento que eres estorbo Porque los básicos de mierda son los únicos que me tiran de gordo Última Un tiro de gordo, porque te vas de lanza Yo no te iba a hablar de eso, afecto a tu confianza Tengo otras cosas, son otros temas en la balanza Admiras al Dormund, eres tu Sancho Panza Acabo no lo entiendes, rapeo sobre el beat Tengo mucho ingenio, que chucha pasao de Gil Si te lo explico cada vez que rapeo en el free A la firme esto era rapeo hasta morir América Televisión cambió el formato Y del 4x4, chica que yo llego y brindo maldratos Tú no me ganas, porque en el Focus Te voy a explicar que te cagaste, doctor Octopus Octopus, pero sabe que te voy a ganar con el corazón Soy Sancho Panza, la voz de la razón Al final es saber que soy tu madre De cuando leer el libro Te vas a quedar loco como el Quijote Me ha dado la atención, pero yo no la veo Así que no me importa igual Porque me importa un plazo de gordo Al final es saber que por eso yo estoy jugando y te jodo Tu madre está en boca de todos Última ¿Cómo voy a seguir diciendo, pendejo, que acaso no te miras en el espejo? Al final sabes lo que va a pasar No me puedes bajar la confianza Si no, entonces, ¿cómo chicha te voy a parar? Tiempo Como empanada A la vuelta de 3, 2, 1 Réplica Basta, alzame la mano No rimar 3, 2, 1 Quiero verte Simplemente cuando viene aquí en la rima Al final sabes que por eso este viene de aquí Te voy a ganar cuando vengo Yo soy poderoso Y se nota que en esta mierda no me vas a ganar tú Ay, agordo tetón A la firme te voto de aquí Pero al frente está carbón y leña Y tú hablaste de en boca de todos Esa es repetida Bécil Me dice imbécil, pedazo de ti Dice leña, pero aquí yo soy el talador No Simplemente es saber que por eso te invita Eres capericita No vuelve Ya rimó Quitárate esta Yo te voy a ganar Y te voto de un patada Porque al final Estás cagado Y tú sabes que después de esto te choreo los dedos No Oye mano Y yo puedo ver Porque soy vidente Y es que te voy a ti Al final me quiere robar los dedos Y más se siente poderoso Me roba porque quiere ver lo mismo Que veo con estos ojos ¿Qué? Mano Estás cagado A la firme Tú sabes que ya te gané No te lo devuelve la óptica No La óptica me chupa un pene Me voy para ahí Igual tú sabes que por eso te lo digo Al final ni siquiera tienes actitud Voy para allá y me regalan los dedos Porque yo lo hago así ¿Qué? Yo lo hago así Yo te mando en NF Te faltan dos kilos Igualas a certero Un kilo procesino lirical No Esto es teta o esto es ubre No Simplemente te voy a decir Compárame con tu puta madre Al final sabes que por esto vengo al dios No me digas que van a ¿Qué te parece? Último Tú no viniste por el premio A ti no te importa lo monetario No ¿Por qué no viniste? Por Pierre González Tú viniste por el empató No Tiempo Ojechucho ese es mi nombre Causa Oigan es difícil no rimar Sí wey vamos Por eso hay que exigirlos Ok Jurado A la cuenta de 3 2 1 Pasa Rubio Un aplauso para mi hermano No